Bueno pues empezamos otro nuevo video aquí, aquí con Jacqueline, aquí está Jacqueline, mamá, si, mi mamá, mi mamá, nada corto, le pide un cuchillo a Daniel y me fue a traer más grande, si, a ver y quién fue, vos, bueno, nosotros estamos hablando pero no explicamos lo que vamos a hacer, si, Yo antes de ponerlas, bueno, hoy perdón, vamos a hacer unas costadas de remolacha, también, y este, hoy vamos a, hoy vamos a hacer remolachos. Como está diciendo, vamos a hacer unas costadas de remolacha, ya tengo el agua en el fuego, necesito la de chárcelos. Aquí está, solo estoy quitando la, lo que es la punta B, que tiene aquí, ven, para ponerles el pincel, ya lo lavé, sí, sí, no. Gracias, Arron. Gracias. 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 Bien, Arron, las patas en la mitad para que se posan más rápido, porque si las dejo así, no se posen rápido. Si me gusta, como es más grande, la voy a poner en cuatro. También me he hecho dos, y ya pido en este agua, por favor. No, 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 no va a llegar Navidad aquí o así, haciendo esto. De veras que ya casi Navidad va, ¿tres meses? Tres meses de Navidad, de Navidad. Sí. Yo juro cuando es Navidad. Sí. Y como me gusta. Mamá, ¿y qué, cómo es eso, de tostadas, de qué es eso? De cultivo. ¿Qué es, qué es eso? Échelo, ve. Ya tengo el agua así, hirviendo. Sí, ni se mira. Uy, perdón, señor. Aquí, mira, ven. Arriba. Ahí está, ahí se está. Esta se me cayó, ve, pero la voy a ir a lavar. Tenía las manos aguas. Ya la fui a lavar. Pues se me habían caído en las unices. Eran dos, ve. Sí, eran dos. Le voy a echar... Chile. Le voy a echar sal. Un poquito. Muy colorado. Sí. Y ahorita vamos a empezar a, este, con el repollo. A picarlo. ¿Esto lo vas a tirar ahorita? Sí, pero dejálelo repitar ahí porque lo van a entrar al repollo y va a ir a lavar. Ah, de veras. De veras. Bien, vamos a veras. ¿Esto no nos pongo el repollo? Sí. Sí. Ya, eso lo mandé a traer un cuartirón porque... Cuartirón. No le gustan mucho a los niños. A mí sí. Aquí abajo, a los niños. Voy a ir a lavar. Ahí está la... ¿Cómo le dicen esto, mamá? Todo se me anda cae. ¿Cómo le dicen? Todo bien. Pero ahí está el repollo. Yo te lo voy a picar. Voy a comer... Es conmigo postada de curtido, Wicho. Ah, no te pasa. ¿Cómo es? Sí. Sí, postada de curtido. Sí, pero ya... Ya tiene rato. Wicho, ¿y no sabía que fuimos a traer leña, pues? ¿Ya había? De curtido. Es que sí, casi como un mes, come una postada. De las que las... De una compra, ¿verdad? De chomín, de pasta, de jote. Pero no. Es para ver cómo lo pongo en este. Sí. Y está bien picadito. Yo decía que era muy chiquito. ¿Cómo saben? Mirá. ¿Sí? No, un cuarterón, pero digo que es pequeño, pero mirá. Bastante, ¿verdad? Ajá. No, pero... Como que casi no les gusta la verdura es al ángel y a la ema y a la mujer. Pero con el Daniel... Y el ángel, el Daniel, el Daniel y el Daniel y yo y mi papá y a usted sí les gusta la verdura. También solo uno, dos, tres, casi no con... Tres. Así con ese pez. Así con el gallego no con... Pero como es que eso, el de todo, como es que nada se van. ¿Sí, no? Pero eso es como algo que me puedo aprender como que tiene la... Tampacosa. La lechuga también. Pero eso que es... Este... Como es que... Abajo de tierra, nada de... Sale en la tierra, solo que le ponen así nailo por debajo para que no se jocquee por la tierra. Bueno, ahí van a ver cuando yo voy a... A medio... A medio... A medio... No va así crudo, pero voy a poner a... A hacer un poquito, nada más una... Sí. Ahí yo lo voy a continuar rápido. Yo estoy tomando más de... Y algo por ti, ahora más. Ay, para mí. Ya lo estoy. Esperame, mamá. Siempre se me olvida que tengo esto. Pero no lo admiro. No para de llover, miren, ven. No para de llover, miren, ven. Yo voy a poner a... A cocer un poquito, ¿no? Va a estar cocido de una vez, sino que solo... Recocido, nada más, solo voy. Va. ¿Ya está calmando el agua, Weecho? Ya, ya. Bien. como se parece a la cebolla creo que como que fuera cebolla morada se puede ver el mar ir a la cebolla Sí, este. Aquí puse a... Venía de aquí. A... A precocer el repollo, pero yo lo hago con el mismo... Con la misma agua que me deja la remolacha. En ese mismo lo pongo que hacer, no la cambio. Pero acá aquí es diferente para cocinar, a veces uno la cambia, pero ahí mientras que se me calienta y se pone a herver, pierdo tiempo, entonces mejor lo hago así. De todas maneras, es de lo mismo. No sé cómo lo hago con nuestra piscina, pero yo así lo hago. Está bien. Y yo estoy sin tu polo. No va a ir bien cocido, sino que está solamente perfecto. Ahí solo voy a esperar a que el pincel de un poquito lo pongo a su riz. Sí. Y luego empiezo a picar la remolacha. Sí. Ya está. Ya está quedando. Muchito. Sí. Como vemos, es una gran cosa, pues dura para cocinarse. Sí. Y luego vamos a esperar los productos. Bueno, sí. Aquí tenemos el queso, porque también le vamos a echar queso, queso, salsa de tomate, rodajas de huevo, y salsa de tomate. Rodajas de huevo también. Sí, patito y rodajas de sobolla, para que vaya a vivir. Pero huevo duro. Perejil también, pero no hace, así casi no se encuentra, se va a mueva y ya veo que me gusta de pedido, ¿no? Todo ese trabajo va a ser ahorita a su mecha. Por eso también queso seco, pero no conseguí, pues ni modo, ¿eh? Ojalá que les vaya a gustar y que también estén pendientes del otro video, porque va a estar muy bueno y las cosas van a estar bien ricas, bien sabrosas, bien ameditosas. Espero que les haya gustado este video, amigos. Como dice Jacqueline, no se pierdan el siguiente video, porque va a estar muy interesante. Va a huichín. Va a estar muy interesante. Sí que yo iba a trabajo, porque yo no quería grabar, tenía frío, quería ir a dormir, y no tenía ganas. Y me decidí, yo no, pues si no grabamos nunca, nunca vas a grabar. Me levanté y miren, sudamos, ¿eh? Sí. Y van a ir a bañar. Que no se lo pierdan, va huichín, porque este video va a estar muy interesante. El siguiente video va. Sí. Jacqueline dice que es la primera vez que va a hacer las, está haciendo las soltadas. Es como. Pero para hacer primera vez, ahí que comenten, a ver si me quedo bueno o no, ¿verdad? Es como que nosotros también, ba huichín, estábamos pelando la, la, la remolacha. La remolacha, la primera vez que pelamos, porque nos quemamos la mano. Bueno, amigos, no se lo pierdan, será para la próxima. En el siguiente video no se lo vayan a perder, la seseta de Jacqueline está muy feliz, ahí comenten. Aunque sean mentiras, pero comenten. Adiós, bendiciones.